Si lo que crees que suena es tu iPhone Estás equivocado Lo que suena es Guatemala Suena la marimba Nuestra marimba El instrumento nacional de Guatemala Suena nuestra memoria Suena nuestra identidad Suena lo que somos La marimba Nos refleja algo sagrado Algo hermoso que viene de las raíces de Guatemala Algo que sin lugar a duda A veces es muy difícil de explicar Así que ya sabes Sea donde sea que estés Si escuchas este sonido Es que Guatemala te llama Por eso amigos de Apple Les solicitamos renombrar Su famoso ringtone marimba Como marimba de Guatemala De esta forma estarán ayudando Y mucho A difundir la cultura guatemalteca Ingresa a imarimba.com.gt O a mcd.gov.gt Firma la carta para Apple Y conoce más sobre la cultura guatemalteca